¿Por qué Dios a ti te ve próspero? Porque Dios está contigo. Porque el Espíritu Santo está en ti, no sólo como sello de salvación, sino que Él es el que te guía a toda prosperidad. El Espíritu Santo ha implantado en ti un poder, una semilla de prosperidad. Y esta semilla tiene la capacidad, tiene el poder de hacerte avanzar, de hacerte progresar, de hacerte salir adelante en medio de cualquier situación. Y a esto Dios le llama prosperidad. Esa semilla está en ti, pero tú tienes que hacerla florecer o tú tienes que hacerla avivar para que el fuego de esa prosperidad se vea sobre ti y sobre todo lo que haces. Te voy a decir una de las maneras en las que no va a suceder. Y es cuando tú apagas al Espíritu Santo. La Biblia nos dice en Gálatas que el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y que estos se oponen entre sí. ¿Sabes qué sucede? Que hay una semilla en ti que quieren hacer para progresar, para avanzar, pero es una semilla espiritual. Y si tú estás rendido o rindiendo culto a las cosas de la carne, a tu propia carne, si estás inclinado a esa dirección, estás haciendo la semilla ahogar. No hay agua del Espíritu para que esa semilla florezca. ¿Cómo puedo yo hacer que el poder que hay de prosperar en mi interior camine y me haga avanzar? ¿Cómo? No apagues al Espíritu Santo. No le hagas contristar y ocuparnos de la carne es contristar al Espíritu.